La ley de detalles, bueno Rubén, coméntanos un poco cómo funciona este escáner y cómo fue desarrollado. Bueno, esta tecnología la adquirió el INTI por fines del 2014, como una decisión del instituto. Todavía no había ley de detalles única en Argentina, esta es de 2019. Nosotros con la reglamentación de este año tenemos la responsabilidad de llevar adelante el estudio antropométrico, que abarca a 15.000 personas en todo el país. Bueno, lo más novedoso del escáner, ya adquirimos otro que está hoy en la ciudad de Morón, es que una persona entre 10 y 15 segundos en ese escáner, 16 cámaras infrarrojas, se le toman 400 medidas. Esas 400 medidas van a una imagen 3D, que pasa a ser parte de nuestra base de datos, y además a la persona que viene, si le interesa, se la puede llevar impresa para conocer todas sus medidas. Esto es muy importante porque básicamente lo que va a permitir es que tengamos una tabla de detalles de acuerdo al cuerpo de las y los argentinos. Y de esta manera demostrar que no es solo una forma, una medida, que es lo estandarizado. Exactamente, y además ver con la realidad que hay un segmento muy importante de la población que no tiene acceso a la indumentaria. Estos son valores a veces muy altos, se habla del 60, del 65%, veremos también cómo nos da a nosotros la entrevista que hacemos y los resultados, pero lo que consideramos es que es un nuevo derecho para los consumidores y las consumidoras. Tener información y tener acceso a la indumentaria más allá del cuerpo de cada uno. Y con una ley de detalles que se sancionó hace mucho, se reglamentó también ya hace un tiempo y que todavía no termina de funcionar del todo, ¿no? Bueno, ahora este es el proceso final, se reglamentó en junio de este año. Por suerte el INTI ya ha hecho 60% del estudio, nos queda el 40% que estamos haciendo. Y además la Secretaría de Comercio Interior, como autoridad de aplicación, va a utilizar toda esta información. Y bueno, el año que viene yo entiendo que va a ser el año de la ley de detalles efectivamente implementada en todo el territorio nacional. Muchas gracias. Ministro, bueno, importante entonces la visita del presidente del INTI, no solamente por lo que tiene que ver con este escáner, sino también por los convenios firmados con el INTI, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es una visita muy importante para la provincia de San Juan. Venimos trabajando muy fuertemente con el INTI en la gestión de lo que es Rubén Peneiro, donde ha permitido que haya un contrato mucho más estrecho entre la provincia y el INTI. Y bueno, hoy estamos viendo esto, que es lo que se está inaugurando de alguna manera, que son los estudios antropométicos, pero con una agenda muy vasta que trae Rubén. Rubén ya firmó convenio con el Instituto Nacional de Vitimicultura, con el Ministerio de Educación. Y bueno, y así va a continuar durante todo el día firmando distintos convenios para realizar distintas actividades que son de suma importancia para la provincia y que el aporte que significa el INTI en cuanto a las capacidades que ellos tienen en cuanto a los técnicos y toda la profesionalización que existe es muy importante para la provincia de San Juan. Bueno... Gracias. Gracias.